¿Quién ya lo saludamos? Hola Roberto, Omar Andrada de Sonda TV, te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Omar, muy buenos días para vos, el equipo y toda la gente que nos está viendo. Bueno, Roberto, sé que estás viviendo unos días intensos, fundamentalmente por lo que ha sido el Mundial de Hockey aquí en la República Argentina. Vos sos acá en San Juan, fundamentalmente, ¿no? Tuviste el privilegio, el honor, el orgullo de representar a la Argentina y de ser campeón del mundo, ¿no? Con la selección argentina de hockey allá por Recife, Brasil, 1995, y acabamos de obtener la consagración de las tres selecciones argentinas aquí en San Juan. Así que han sido días intensos, supongo, los que has vivido estas últimas dos semanas, ¿no? Sí, la verdad que unos días espectaculares en el sentido de que no solo se vivió el deporte, que es mi pasión, sino también que nos visitaron muchísimos ex-deportistas de diferentes selecciones, porque, bueno, realizar un Mundial de Hockey sobre el Patín en San Juan es lo máximo para el jugador de hockey, y bueno, aquellos que ya no pueden jugar, vienen a ver, porque es un espectáculo que aquellos que amamos y es nuestra pasión el hockey, es la cuna del hockey mundial. Entonces, vienen a verlo porque realmente no solo ven el hockey, sino ven todo el espectáculo que brinda la provincia. No, además lo que representa, como decías, Roberto, un poco apoyando lo que decías vos, yo lo veía, por ejemplo, al técnico de Italia, Alessandro Bertolucci, abrazarse con ustedes, con vos, con el Negro Paz, con el Gabi Cairo, con Pablo, con el Willy Germán, bueno, con todos aquellos que alguna vez vistieron la camiseta nacional, digo, abrazarse y sentirlos como verdaderos amigos, como verdaderos compañeros, como verdaderos colegas, a pesar de que seguramente hace mucho tiempo que muchos no se ven, ¿no? Pero que tienen esa pasión por el hockey y que lo comparten y lo disfrutan tanto en un Mundial como ha sido aquí en Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, y tenés que sumarle que nosotros tuvimos las posibilidades de jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92 y también los ganamos, que fue la única vez que se hizo. Así que, nada, imaginate que las emociones a flor de piel. Sí. Y bueno, con una alegría inmensa de poder ver a muchos compañeros, aquellos que estuvimos muchos años jugando en Europa, hoy nos ha quedado la mitad, nos ha quedado el recuerdo, y es lo que brinda el deporte, ¿no? Es decir, esa escuela de vida donde no solo te forma para un deporte, sino para la persona en sí. Totalmente, los valores que se transmiten allí. Y bueno, y en esto estás acá en la Municipalidad de la Capital, en la Dirección de Deportes, Roberto tratando de revalorizar todo esto que genera el deporte, ¿no? Y están preparando maratones. ¿Para cuándo y dónde, Roberto? Bueno, déjame que te cuente que esto corresponde a un programa. Nosotros modificamos la ley en lo que nos pidió Emilio Estroqui, intendente de la capital, modificar lo que es el deporte de la capital y es por eso que pudimos lograr y realizar una nueva ordenanza, una nueva ley del deporte de la capital, donde hacemos el deporte social. Ahí tenemos el deporte social, le hemos puesto nombre, que es Escuela de Vida, por lo que representa en sí ese término, y está sustentado en diferentes programas que lo contienen, pensando en todos los rangos etarios y que es libre y gratuito para toda la comunidad. Así que uno de los programas, que es eventos deportivos y recreativos, es lo que vamos a organizar este fin de semana. El sábado, hoy se pueden inscribir en el municipio hasta mañana, en la mañana hay tiempo, ya tenemos más de 1.500 personas inscritas, los primeros 2.000 llevan premios, llevan regalos, y después, bueno, en la carrera que se va a realizar el día sábado en el Parque de Mayo, con 2 kilómetros, 5 y 10. La de 2 y 5 son participativas, y la de 10 está pensada por aquellos atletas que ya entrenan para maratones, más importante, que les sirva de entrenamiento. Y aquellos que están normalmente entrenando, haciendo una actividad física, se animen a correr la de 10, porque es un poquito más larga. Pero bueno, está todo ya armado, te tengo que decir que tengo que agradecer enormemente lo que es el Ministerio de Gobierno, a través de lo que es la Policía de San Juan, Cultura, en fin, todo, la Secretaría de Deporte, y todas las direcciones de la Municipalidad de la Capital, que cada evento que organizamos pensando en la comunidad, todos nos dan su apoyo. Se suma a este evento lo que va a ser este Fundamed, vamos a trabajar con los niños con cáncer y su familia, la caminata de 2 kilómetros, y después vamos a hacer juego de quermés para ellos y su familia, la de 5 y la de 10, que va a ser un poquito más competitiva, porque nosotros no hacemos el deporte competitivo en sí, sino lo que genere. Por eso va a estar Fundamed, va a estar también la plaña, que es el doctor que está a cargo de lo que es la Fundación de Banco de Sangre, que hace falta sangre para nuestra provincia, entonces también hemos abierto las puertas para que la gente que pueda donar sangre sean invitados a deportistas prestigiosos para que tomen esa iniciativa y que la comunidad acompañe. También estamos gestionando la posibilidad a través de lo que es el Ministerio de Salud y en nuestro director de Salud del Área Municipal a través de Coria, la posibilidad de que podamos también vacunar, que hoy tenemos mucha gripe, que anda suelta, y hay mucha gente que no se ha vacunado, entonces también está la posibilidad de vacunarse, y en fin, se van sumando actores, se van sumando cosas que quieren estar en el evento y bueno, todo pensando para la comunidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya te voy anticipando que acá del grupo de zona van a haber representantes, allí la vamos a tener a Vanessa Olivares, que va a estar participando, no sé si se va a animar a la competitiva, pero por lo menos a la participativa, porque es lindo. Además, en un escenario ideal, Roberto, ¿cómo es el parque? Sí, y está pensado para toda la comunidad, nosotros hacemos deporte, la introducción a la diferente, uno de los programas son escuelitas deportivas, hacemos la introducción a los deportes, pero luego son detectados por talentos que van destinados a los clubes más cercanos donde viven los chicos, y ahí ya quedan para su formación específica, una vez que son detectados. Nosotros hacemos la contención y la introducción. En este caso, lo que nos motiva a trabajar es que la gente haga actividad física, no tanto el deportivo, el deporte competitivo, que en eso está la federación, también la federación de atlética de San Juan nos va a acompañar, y que en realidad a los atletas más de que se dedican, que les sirva un día de entrenamiento diferente, pero está pensado más lo que es la participación a la familia. Mira, no es casualidad, mejor dicho, de que los últimos datos que ha dado Nación es que San Juan es de 7 de cada 10 personas, hace actividad física, recreativa, de recreación deportiva. Estamos primero en el ranking argentino, así que seguimos incentivando y motivando a la gente que se sume. Todos nuestros programas son libres y gratuitos, y en este caso, organizando la maratón, pero tenemos diferentes eventos que vamos organizando durante el año. Bueno, bueno, Roberto, arreglamos entonces, ¿cómo deben hacer para inscribirse y participar? ¿Y hasta cuándo? Ahí hasta mañana tienen tiempo, ahí están pasando ustedes las imágenes donde tienen que dirigirse, es en la Municipalidad de la Capital, en el área de Dirección de Deportes, y ahí vas a entrar a un link que es donde te va a hacer la inscripción para que el día viernes se hagan las editaciones, que se les entregará lo que está pensado entregarles a todos, y ya el sábado a correr. Invitamos a toda la comunidad porque van a haber diferentes acciones, diferentes eventos, no simplemente lo que es lo competitivo, y que se sumen. La idea es que a las 10 comience para que a las 11 y cuarto esté terminando, iremos levantando los cortes que se hacen, así que le pedimos un poco de paciencia a la comunidad, que por una hora, una hora y cuarto, van a estar cortados algunas calles importantes, pero bueno, estamos pensando en la gente, y el deseo de que, bueno, lo más rápido posible para que no molestan al resto de los transsegundos. Perfecto, Roberto, todo el éxito entonces para esta maratón, y bueno, vamos a estar en contacto para ir difundiendo todo lo que vayan realizando desde allí, desde la Municipalidad de la Capital. Muchísimas gracias, y un fuerte saludo a toda la comunidad, invitarlos a que participen, que es el deseo de nuestro internete Emilio Batroqui, y del secretario de Gobierno Horacio Lucero, que es pensar día a día en qué podemos ayudar a nuestra comunidad. Así que no hay, integramos a todo el mundo, no descartamos a nadie, así que es abierto para toda la provincia. Te mando un abrazo, Roberto, muchas gracias por el verdadito. Gracias, muy amable a ustedes. Ahí está Roberto Ordóldan, el director de deportes de la Municipalidad, de la Municipalidad de la Capital, con la invitación para las maratones de este fin de semana.